mmmm ah jaja oya oya jaja jaja oya jaja jaja a la jaja ¡Gracias! ¡Gracias, la verga! ¡Gracias, la verga! ¡Gracias! Tengo que salir en la tele su mano de trabajando... ¡Gracias! ¡Va! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Viva! ¡Ay! ¡Viva! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, que polo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Igan! ¡Igan! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 no. El coche ya está esperado.